¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa y llegó el momento de lo especial del amor? ¿Sí? Ese que estaban esperando. A ver, ¿qué energías tiene esa persona especial? ¿Cómo va a continuar esa situación en la que se encuentran? Son energías generales, no son personales. Así que si resuenan, las reclamás y las decretás y si no, las dejás que pasen a quien corresponde. ¿Sí? Vamos a ver qué energías tiene tu persona especial y qué tenés que hacer vos al respecto. ¿Sí? Cómo te tenés que manejar en esta situación. Vamos a arrancar este especial del amor con un mensaje de la diosa del mar. ¿Sí? Del oráculo de la diosa del mar. A ver. Aceptar, te dice la diosa del mar. Se te pide aceptar que las cosas son como son. A veces podemos modificar algunas situaciones, pero otras no, y aceptar es entonces lo único que podemos hacer. Aceptar nos expande, controlarnos contrae. Aceptar es liberarse de la angustia, del temor, del dolor, que las cosas no sean como alguna vez soñamos, o como hoy, desde el ego, las queremos. Las cosas son como son, y aunque no lo parezcan, son perfectas como están. Todo pertenece a un propósito mayor que generosamente nos permite ser partícipes. Confiar en ese propósito mayor nos permite una más fluid, sincera aceptación. Afirma, yo acepto las cosas como tal y como son, tal y como están. ¿Sí? Primer consejito para vos en este especial del amor. Aceptar que las cosas son como son. ¿Sí? Con esa persona. No la quieras cambiar. Vamos a ver, vamos a ver en qué anda esa persona especial, qué piensa, qué siente, qué hará. ¿Sí? Cómo se va a ir desarrollando la situación, la relación, esa conexión que tienen. Concéntrate en esa persona, traela a la lectura y vamos a ver qué energías estamos manejando. Bueno, esta persona, a ver, piensa que quiere todo, ¿sí? Quiere concretar esta persona. Quiere todo. ¿Qué siente? Que tiene que reacomodar sus ideas, que se tiene que tomar un tiempo. Se tiene que tomar un tiempo para reevaluar la situación, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Se va a empoderar, ¿sí? Se va a empoderar. Quizás en este momento se encuentra analizando la situación en esta persona, ¿sí? Para ver hacia dónde seguir, para tener un avance. Enfocándose en el dolor, en las angustias, tiene mucho estrés, ¿sí? Quiere concretar la situación, sí la quiere concretar. ¿Quiere venir con una propuesta? Sí quiere venir con una propuesta. Pero quizás está priorizando la parte económica y laboral y no la emocional en su vida en este momento, ¿sí? Entonces se pone a la defensiva. Quizás pasó por situaciones en un pasado que le rompieron el corazón en varias oportunidades. Entonces, para avanzar en esta relación, tiene que observar bien hacia dónde va a seguir, ¿sí? Ir sobreseguro, con pasos firmes. En este momento es como que tiene inseguridades, ¿sí? Quizás no tenga claridad en sus emociones o piense que vos le estás ocultando situaciones o que no estás siendo transparente con esta persona. Y eso le genera alguna angustia, ¿sí? No le gusta. También para otro grupo de personas puede ser que esta persona no se encuentre en este momento en condiciones de venir con una propuesta porque está en pareja. Sí, está con otras personas. Está contactando con otras personas. Hay terceras personas involucradas en esta relación. Entonces necesita conectar con su interior para reconocer la conexión que tiene con vos y venir con esa propuesta. ¿Qué tiene que hacer? ¿Soltar lo que tiene? ¿Lo va a poder hacer? ¿Por el momento? Por el momento no. ¿Sí? Lo está pensando. Lo está pensando. Y le genera bastante angustia pensar toda esta situación, ¿eh? Es como que te observa de la distancia sabiendo que tiene que tomar una decisión, pero se bloquea emocionalmente. Sabe que se tiene que separar de las otras personas o de la otra persona, ¿sí? Pero quizás hay algún tema judicial de por medio, ¿sí? O algún trastorno que le pueda llegar a ocasionar la separación, ¿sí? Entonces eso es lo que le genera dudas para avanzar. Tiene muchas soluciones, ilusiones. Quiere venir con una propuesta, pero necesita tener un equilibrio. Y en este momento esta persona no lo está teniendo, así que le tenés que dar tiempo, ¿sí? Si estás en contacto cero, se va a comunicar. Va a salir de la zona de confort y se va a comunicar esta persona por la que vos estás preguntando, ¿sí? Va a generar un cambio en su vida esta persona para poder avanzar y empoderarse. Quizás para algunas personas que están mirando este video, esta persona se encuentra a la distancia, ¿sí? En otra ciudad, en otro pueblo, en otro país. Y necesita cerrar algunas situaciones para venir con esa propuesta, ¿sí? Amorosa. ¿Sí? Necesita ordenar su vida para poder concretar esta unión. ¿Qué tenés que hacer vos? A ver. Dejar que las cosas fluyan. Eso es lo que tenés que hacer, ¿sí? Manifestar lo que querés, ¿sí? Pero por el momento tenés que aceptar la situación como está, equilibrar tu corazón con tu cabeza, ¿sí? Y utilizar todo tu poder de manifestación para que las cosas se vayan acomodando con esta persona. Ese es el consejo que te da el tarot, ¿sí? No te enojes, no te pongas a la defensiva. Baja el ego y el orgullo porque la unión con esta persona a futuro se va a dar. Pero tenés que tener paciencia, ¿estamos? Ese es el consejo que te da el tarot. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles. Con esta persona, ¿sí? Tan especial para vos. Sueños, te dicen los ángeles. En tus sueños te daré mi respuesta con un mensaje especial. No olvides tener lápiz y papel cerca para escribir mi respuesta. Te estaré esperando, te dicen los ángeles. Vamos con los ángeles del amor. A ver qué energías tenemos con esta relación, con los ángeles del amor. ¿Qué nos pueden decir? Relación kármica, ya se conocían. Relación kármica, ya se conocían. Reconciliación, una persona de su pasado vuelve a su vida. Y uno más, a ver. Exprese su amor, láncese del primer paso, te dicen los ángeles del amor. Hermosas energías, ¿eh? Bueno, a ver, hace mentalmente una pregunta y vamos a ver qué te responden los ángeles respecto de esta situación. Reconciliación, pregúntate mentalmente algo para que te respondan los ángeles. Vamos a ver, ya está. Si no, retrocedes el video y después ve la respuesta. Cambios grandes y felices, te responden los ángeles. A eso que preguntaste, vienen cambios grandes y felices. Y vamos con un mensajito de los ángeles para cerrar esta lectura del amor maravillosa. que la tenés que manifestar y decretar y darle tiempo fundamental, ¿sí? A ver. Yo soy el ángel que baja para ayudarte a renacer. Respira profundo. ¿Sientes como tu corazón late con fuerza? Ahora estás recibiendo energía del cielo. Estás cambiando y renaces con... Deleite y placer, te dicen los ángeles. Así que disfrutá. Disfrutá de la vida. No te hagas tanto problema porque esa persona es cuestión de tiempo para que se acerque y tengan la relación que se merecen, ¿sí? Ya sea que haya terceras personas involucradas, que haya dudas. Todo lo que se tenga que acomodar se va a acomodar en tiempo divino. Lo importante es cómo pasás vos el proceso. Tratá de pasarlo de una manera sana y esperando los tiempos que corresponden para que se arreglen las situaciones que se tienen que arreglar, para que se acomoden las energías. Te mando un beso gigante. Si te resonó la lectura con tu persona especial, decretala, manifestala y reclamala en comentarios. Espero tu comentario. Saben que las respondo a todos. Les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima lectura. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.